Un silencio que duró 30 años y su ruptura causó conmoción en el deporte francés. Las revelaciones de la ex patinadora Sarah Wittball, que denunció haber sido violada por su entrenador Gilles Feyer cuando tenía entre 15 y 17 años, llegan a la justicia. La Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación preliminar sobre las acusaciones de abusos sexuales y violación en el patinaje, pero la pesquisa buscará ir más allá. La investigación tendrá como objetivo identificar a todas las otras víctimas que puedan haber sufrido abusos similares. A Wittball no fue la única en revelar su caso. El diario deportivo L'Equipe y el semanario L'Obs difundieron la semana pasada testimonios de presuntos abusos de menores en el patinaje, la natación y el tenis. Las revelaciones pusieron en entredicho a federaciones deportivas y clubes acusadas de inacción frente a estos hechos. La ministra de Deporte francesa exigió la renuncia a Didier Gallaguet, líder de los deportes sobre hielo de Francia durante más de dos décadas, y pidió más compromiso de las instituciones Espero que el movimiento deportivo en general haga un compromiso conmigo y las comunidades que se involucran con tanta fuerza en el tema, y por supuesto del señor Gallaguet. Espero que asuma la responsabilidad por lo que ha sido escrito en los diarios y seré muy firme, incluido en términos de sanciones contra aquellos que han sido acusados. El 24 de enero, un entrenador de tenis fue condenado a 18 años de prisión por abusar de cuatro ex-alumnas. Y a fines de 2019, el sitio de investigación Disclose informó sobre 77 disfunciones mayores en 28 deportes diferentes que involucraron a al menos 276 víctimas, la mayoría de ellas menores de 15 años.